¡Piensan en el título! ¡Piensan en la Copa! ¡Malairo! ¡Malairo! ¡Ataca, retaca, remata! ¡De Messi y al gol! ¡Gol! ¡Dairo Moreno! ¡Lasaña está aquí! ¡El campeón de copas! impone su ley, hace respetar lo suyo, su campo sagrado, su imponente paso a la victoria, su fuerza demoledora de gol, de triunfo, de victoria, de estrella, de copa, de vuelta olímpica, el cielo se viste de verde, una alfombra de aplausos hace la corte, para que descienda la estrella soñada, una más, otra más, una colección interminable, inagotable, orgullo de la tierra, triunfo de la raza, por vosverde, entoluzia, por lo que la...